las normas estamos ahí con todas las buenas vibras de poder seguir adelante y cumplir este objetivo grande ya muy bien, ustedes están conectando vamos a empezar oficialmente ahora hay que dejar también claro que cumpliremos con todos los protocolos de bioseguridad el ingreso es con doble mascarilla carnet de vacunación con dados de vacunas que eso también es importante contaremos igual con ambulancias siempre con paramédicos mucho control de seguridad que es lo que nos exige y debemos cumplir nosotros los empresarios y los productores Milagritos que te comentaste primero a un colega que te deja hacer sus preguntas tenemos acá algunos integrantes de Armonía 10 tenemos también acá Jean-Carlo DJ Chucha Criminal por supuesto que es parte importante de la costelera tenemos a la convención Habana algunos integrantes ¿no? la única que está ausente no sabemos si se va a conectar estamos a la expectativa es Brunera Top Popo mi querido Raúl ¿verdad? sí Brunelina mi abita 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 una pregunta por favor Irene Salomón ¿cómo estás? ah Eddie perdóname ¿cómo estás Eddie? Raúl no sé si podría graficar un poco el escenario la parte del fondo va a estar el escenario ¿qué parte va a estar la de comida? ¿va a haber sitio para las personas se puedan sentar? un poco grafíquese eso por favor sí, sí, por supuesto nosotros tenemos un escenario estelar de 12x5 que se convierte en un casi 15 o 16 por el tema de las pantallas de frente como les vuelvo a decir tenemos un área de 14.000 metros cuadrados para solamente 2.500 personas la primera etapa nosotros vamos a enviarles un videíto un río que hemos hecho con un dron a toda la prensa y al público en general donde tenemos pues un área totalmente bastante distanciada y despejada y con y con bastante digamos separaciones para el tema de los alimentos solamente van a estar unos 3 o 4 proveedores que es como les vuelvo a reiterar caja china chancho al palo chancho al cilindro y tienen un espacio bastante bastante amplio para poder disfrutar también habrán unas mesas distanciadas bancas con mesas y los box sí definitivamente también tienen sus sillas pues todos estamos distanciados ok gracias Raúl ahora sí una pregunta que va a ser yo para Irwin Saavedra de Armonía 10 correcto ahí te están escuchando hola Irwin qué tal quisiera que me cuentes cómo te sientes tú personalmente de volver a los escenarios este dos mil veintinueve en su primer concierto con Armonía 10 en este concierto y qué es lo que vamos a encontrar por favor tu audio activalo Irwin activa tu audio ahora sí claro que sí muy buenos días con todos me siento muy feliz contento de volver a retomar a los escenarios con esta gran prestigiosa orquesta que es Armonía 10 y muchas novedades ustedes ya lo podrán ver este nuestro trabajo que hacemos en el escenario listo gracias gracias más preguntas amiguitos aprovechen Gata aprovecho los precios si podría decir los precios ¿tombre de adquirir la juntada el foro como si los precios los tenemos bastante accesibles para la zona general de 60 soles tenemos una zona VIP de 100 soles y la zona Golden desde 130 por persona o igual pueden comprar todo el box a los que compran todo el box se les obsequia una cerveza personal de ingreso en la zona Golden si esos son los precios hay una otra consulta que me dijiste si me pasó ¿dónde adquirir las entradas? en una página web tenemos un teléfono tenemos un teléfono que está bueno en todas nuestras gráficas pueden encontrarlos igual a través de producimos eventos en nuestras redes de Facebook Instagram pero también tenemos entradas a la venta presenciales en el restaurante Caña Brava que es casi en esquina de María Rech Contrapiche a una cuadra de local eso también lo vamos a difundir con imágenes y con imágenes para que puedan este conocer el las formas de venta ¿sí? Muy bien tenemos también acá a la Comisión Adana Gata buenas a mí sí ¿cómo estás? Bueno mi pregunta va para Irwin de Armonía 10 un poco que bueno años tienen en la cumbia en el grupo pero ¿qué piensan los nuevos valores como Brian Arámbulo que ahora está de moda y que está digamos llenando todos los espacios donde se estaba presentando ¿no? porque incluso hay ahí como una digamos una rencilla con marisol ¿no? y segundo ¿cómo le afectó a ellos todo esto de la pandemia? ya están saliendo bueno ya están es cierto que van a hacer este año ¿cómo le afectó a ellos? bueno 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 claro nos afectó bastante a todos los músicos de esta pandemia pero con respecto a lo de Brian y las otras orquestas ¿no? todos tienen su debido momento como se dice en la su apogeo y hay que aprovecharlo nomás ¿no? hay que aprovecharlo y saber saber aprovecharlo y salir adelante de esta pandemia que estamos pasando ¿no? mucho se comentaba Irving que hay empresarios que han optado solamente por contratar a los cantantes y no todos los músicos ¿no? y que eso ha afectado a muchas orquestas y claro este como como a raíz de todo esto de que ha pasado los empresarios han optado por este por esa opción ¿no? de contratar a los cantantes a los a las voces principales de todas las orquestas y y claro para haberse beneficiado ellos mismos también y uno como uno como músico también ¿no? y que desea trabajar ¿no? ha ha accedido a a esas ofertas que nos han nos han se nos ha presentado ¿piensas que digamos que los músicos son los más afectados en este momento? sí claro eso es los músicos son los más afectados gracias alguna pregunta también a DJ criminal o a los muchachos de la Comisión Havana por favor yo yo quiero hacerle una pregunta a DJ Chichea criminal mi pregunta es y la siguiente ¿qué es lo que vamos a encontrar en el en el evento? y tú personalmente ¿cuál va a ser el directorio que vas a presentar en el mismo? bien buenos días con todos gracias Luis por la pregunta bueno estoy preparando un show especial de hecho tengo la responsabilidad de abrir el evento voy a estar desde temprano desde el mediodía como dijo el compañero Raúl básicamente voy a llevar un set de cumbia de cumbias de antaño cumbias actuales para poder para bailar a todo el público en general hasta que las orquestas empiecen a tocar en vivo de hecho entre orquesta y orquesta también voy a presentar un set es cumbia peruana básicamente cumbia de antología cumbia actual voy a hacer todo un repertorio un compendio desde los ochentas hasta la actualidad con el tema de la cumbia listo gracias amiguitos más preguntas spacejl esta pregunta va para los organizadores del evento como así nació el juntar estos grandes de la música como son armonía 10 combinación de la habana y brindela torco y también si es que tienen un número en específico para las personas asistentes ya que se ha dado esto de la tercera ola ok estaba con el micro apagado si bueno este fue la elección fue bastante dura porque queríamos contar con muchas orquestas más queríamos entre otras posibilidades pero consideramos que elegimos las mejores opciones las mejores opciones para presentar este espectáculo como les dije es la revelación del momento combinación de la banda es una de las bandas más líderes en lo que va del formato de salsa en nuestro país y pues armonía 10 también está dentro de los tops de bandas de cumbias hola hola cómo están cómo están preparados los músicos ya hola sí puedes repetir la pregunta hola Eugenio cómo estás bienvenido hola están preparados los músicos si ya están con su pueblo a COVID sus vacunas y qué medidas de protección tiene la gente que va a asistir por eso que sí bueno la gente que va a asistir al evento tenemos un equipo definitivamente de recepción de seguridad que va a velar por la seguridad misma de los asistentes todos deben ingresar con doble mascarilla todos deben ingresar con su carnet de vacunación este tenemos rociadores de alcohol en la puerta este bueno tengo entendido que todas las orquestas están ya en el proceso que han cumplido con el proceso de sus vacunaciones ¿no? justo acá hay una pregunta también de Lina me dice ante las últimas medidas dadas por el gobierno ¿cuál es el aporo que están manejando y los protocolos y los carnet de vacunación? eso es para ti de Lina como les dije como les dije al principio esta área este complejo Alfonso Huerta Equipán tiene 14.000 metros cuadrados o sea para vergar más de 10.000 personas en realidad pero nosotros hemos hecho nuestras proyecciones solo y exclusivamente para 2.500 personas o sea tenemos espacio realmente de sobra la gente es un aire libre es totalmente campo es grave bastante espacioso ¿no? y las medidas de seguridad bueno las acabo de comentar hace un ratito adelantamos el horario abrimos a las 12 del mediodía las puertas y el show debe acabar a las 11 de la noche ¿no? porque el nuevo que es a partir de la medianoche ya amigos de la prensa los describen si no como lo han hecho en el medio para que haga sus preguntas están callados los chicos ya de Combinación Habana tengo una pregunta para Habana ya quiero preguntarle ¿cómo se sintieron cuando fueron invitados para formar parte del evento y ¿por qué la gente de escape cultural no se lo puede perder? ¿hablo yo o hablo tú Rafa? le habla le habla le habla vamos a darle paso al niño de la comunidad no solamente con este hola ¿cómo están todos? ¿cómo están todos? todos y todas no solamente con este evento en cada invitación donde hay un artista peruano nosotros nos sentimos orgullosos de estar ahí porque obviamente somos extranjeros ¿no? y que nos tengan en cuenta así de esa forma para un evento obviamente tan importante como es este pues nos sentimos súper que recontralagados así que muchas gracias por estar y obviamente no se lo pueden perder porque bueno Ammonía 10 es una de las mejores orquestas de cumbia que hay en el Perú es A1 ¿me entiendes? como dicen acá y bueno Brunela un talento que está saliendo ahora que ya tú sabes lo máximo y bueno ahí está la cumbia completa que vamos a borrachar todo el mundo así que obviamente no se lo pueden perder porque todas las orquestas que están son de primera listo gracias ¿más preguntas chicos? Cata una pregunta para los chicos de la combinación de La Habana primero quisiera saber si ya todos están vacunados me imagino que sí ya todos estamos vacunados tenemos hasta la pentavalente ya tenemos está buena y según bueno ustedes han lanzado durante este día alguna novedad musical es un tema que recién lo hemos grabado con las figuritas seis minutieres pero no por ahí como que lo hemos tocado en alguna que otra discoteca pero todavía como tal el tema no se ha estrenado igual vamos a ver si lo hacemos puede ser puede ser con casi todos los artistas salseros peruanos creo que la primera con Cero Torres ¿no? con su intentación también hemos grabado o sea sí con varios con varios artistas ¿cómo ven los movimientos salseros en Perú? tiene mucha bueno en los últimos años ha sido como todo un boom ¿no? bueno por favor no espera un momentico me denojo la pregunta porque el problema es que estamos en conducción en mi casa y hay una clase muy apremenda así que dime la pregunta de nuevo no te decía que usted con un trabajo con casi todos los artistas los salseros peruanos ¿no? ¿cómo ven el movimiento salsero acá en Perú ¿no? ahora está bien fuerte ahora está bien fuerte hace unos años por ahí por ahí como que cayó un poco ¿no? no sé si es por la por la situación de la o antes o sea antes un poco antes de la pandemia como que cayó un poco el género salsero al raíz de todas estas cosas todas estas estadísticas que están saliendo ¿no? obviamente el redetón la monta urbana ¿no? pero de nuevo después de después de la pandemia creo que se ha fortalecido un poco el género tanto la salsa como la tipa como la música que nos puede hacer muy bien muy bien chicos sigan preguntando por favor gracias Miguel lo que pasa es que se escucha se escucha un si se escucha un ruido ¿no? no sé si puedes repetir tu respuesta a ver a ver lo voy a explicar de nuevo si, si por favor te lo ruego como te decía como te dije anteriormente hace unos años atrás o sea hace 3-4 años por ahí la salsa como que decayó un poco ¿me entiendes? entraron todas estas tendencias de ritmos humanos ¿me entiendes? tanto el hip hop como el reggaetón y todas estas cosas todo este movimiento urbano ¿me entiendes? que todavía sigue pero no no suplantando a todos estos géneros como eran obviamente la cumbia y la salsa que es en este caso de lo que estamos hablando ¿me entiendes? ahora después de la pandemia se han fortalecido mucho más han salido mucho más talentos salseros obviamente y y si se han fortalecido bastante el género de la salsa incluso el género de la timba porque han salido también orquestas timberas que es la es la música en realidad que nosotros hacemos la timba hay alguien me alcanza la mano creo que es Kanike un momento antes que nada me dice verdad los que no van a hacer preguntas apaguen sus audios porque se escuchan un ruido ¿no? sí ok vamos ¿me escuchan? sí te escuchamos perfectamente Kanike para tu para tu para tu para tu para tu pregunta ¿qué planes a futuro esperan cuando ya todo se normalice definitivamente? la pregunta es para nosotros claro que sí ya bueno ahora planos futuros así así pegaditos pegaditos Rafa habla tú acá Rafa habla tú acá bueno ya está bien los planes que tenemos ahora en febrero bueno ahora mediados de febrero tenemos una gira para Estados Unidos con la bendición de Dios o sea esperemos que todo poco a poco se vaya reabriendo se vaya poniendo normal como que era antes para todas las personas también en general no solamente los músicos los cantantes sino para toda producción en general que puedan tener trabajo bueno y combinación de La Habana en este caso lo que es más independiente como lo repito tenemos una gira ahora en Estados Unidos una gira para Europa también que tenemos creo que es en mayo que tenemos por ahí para Europa también y bueno nada y mientras tanto con el toque queda que hay con las cosas que podemos hacer en las noches estamos trabajando con lo poco que hay pero bueno con la bendición de Dios ahí estamos trabajando y en ese estamos y plana en seguir haciendo música porque eso es lo que hacemos seguir haciendo música y música y vamos seguir grabando seguir grabando seguir grabando con otros artistas así que ya saben por ahí grabamos hace poco un feed creo con los cinco de oro creo que fue así que se moriría por ahí si quieren por ahí caballeros pueden ir buscando para poder hacer un feed también con combinación de la hormonía y así que ya saben nadie sabe ya no metimos la cupia ya no metimos la cupia vamos a ver vamos a ver así que ya saben por ahí a ver no sé otras preguntas que quieren hacer chicos buenas una consulta ¿qué piensan ustedes de las orquestas de los cantantes que durante porque bueno se exponían muchos a contagiarse cuando todavía la gran mayoría no estaban vacunados ¿no? bueno en este caso nosotros de la combinación en verdad que no hicimos privados sinceramente nosotros 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 individualmente no hicimos privados lo que es en toda la pandemia ya cuando se reabrió ya que empezamos a vacunar ya ahí sí empezamos a trabajar pero nosotros sí nos nos acatamos al protocolo y a la y a lo que es lo que dijo el gobierno nosotros sí no hicimos nada 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 de privado o sea al 100% nada estuvimos aquí en la casa esperando que todo se reabribe ¿qué pasa que nosotros o sea obviamente el sector que más afectado salió desgraciadamente fue el de nosotros ¿entendrán? entonces en el arte en general no estoy hablando solamente de la música y a veces no sé a veces me he encontrado gente por ahí que me han dicho pero es que tenía que darle comida a mis hijos y ya y lo estoy diciendo pero bueno si te enfermas y si si te enfermas hay que llevar un poco a hospital entonces ni comida a tus hijos ni nada entonces hay que hay que también hubo una balanza ahí hubo una balanza ahí entre entre el dinero entre lo que la gente piensa y esta historia de la enfermedad de COVID que de verdad que fue muy difícil pero en realidad nosotros por esa parte aguantamos gracias a Dios aguantamos un poquitico y esperamos hasta que se reabriera todo ok gracias gracias a ti milaguitos alguna otra pregunta chicos aprovecha para tomar una foto grupal ah ya ok bueno que pueda que pueda prender que pueda prender su cámara Eugenio peínate 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 Eugenio peínate pero espérate a ver cómo hago esto yo porque imagina lo que puedan sería interesante Chanito uno dos tres Alberto listo gracias amigos alguna otra pregunta Chanito bienvenido alguna pregunta MTB también lo que quieran para aprovechar que están acá los muchachos antes que se me vaya el zoom no sé si trae Raúl por ahí este otra consulta gata ah ya Raúl sí Raúl está acá Raúl una consulta han hecho un convenio con una empresa de taxi mototaxi para que la gente pueda llegar con salud al lugar en serio que no muy buena observación muy buena observación pero en serio que no en realidad no está muy digamos escondido el local estaba una cuadra y media de una avenida principal es conocido y el club el club de Fonsu Artequipan es muy conocido está a 10 cuadras de lo que es el estadio Musga que también es otro local bastante conocido nosotros íbamos a hacer el evento en el Musga pero por unos temas que tuvieron unos problemas tuvimos que trasladar el evento a 10 cuadras prácticamente y es un local también bastante amplio como les dije voy a hoy día de repente les a través de Irene les pasaré una información que hemos hecho hemos hecho unas grabaciones de la misma locación y también estamos haciendo unos videos de cómo llegar de diferentes zonas gracias gatita gatita una pregunta de qué hora quiere hacer el evento y con el toque de qué hora que se va a hacer anoche va a haber algunas facilidades se va a acabar antes para que la gente pueda ir a sus casas sí nosotros o sea nuestro evento al principio iba a ser de 2 de la tarde a 1 de la mañana a 12 porque teníamos de 2 a 4 pero una vez el primer aviso de este año movimos nuestros horarios desde el mediodía hasta las 10 de la noche manteniendo igual los horarios que ya establecimos con las orquestas porque empezamos a las 4 y 30 con Brunella 5 y 45 combinación de La Habana y 7 de la noche arranca Armonía 10 y con esos horarios nos hemos quedado no los hemos movido porque ahora tenemos a partir de las 12 de la medianoche el evento que queda así que vamos a terminar a las 11 de la noche muy bien gracias ¿Alguna otra pregunta chicos para dar por finalizar la conferencia de repente? Omar de Giro y Popular ¿de hacer una pregunta? si no me lo mandas acá por el mensaje nada más en como lo hacemos las más coleguitas démosle unos minutitos es importante recalcar que voy a mandarle algunas fotos algunas fotos que me manden aquí los grupos para también participar como este Zoom van a necesitar obligado tengo sí de la combinación de batería de Armonía 10 ya creo que también tengo DJ chicha que me manda recorrer exactamente que manda ah sí te necesito tomar los ojos con otro ya 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 Omar te estoy admitiendo disculpate no sabía todavía que el Popular te acaba de conectar al día del Popular ya Omar permitía y con esto tu audio o Martito cuando deseas hacer alguna pregunta listo acá están los muchachos de la combinación Habana tengo a DJ chicha criminal tengo los amigos también de Armonía 10 los buses estamos hasta por finalizar la conferencia pero si en caso se va el Zoom es el mismo link por favor o Martito si no me haces alguna pregunta como quieras después te va tu Dado no hay problema ah ya quienes están de Armonía 10 me preguntan acá ayúdenme chicos de Armonía 10 está claro que sí este Irving Saavedra Irving Saavedra Percy Labán Percy Labán 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 perdón Carmona hola buenos días Charlie Carmona ah Charlie Carmona ellos están ahí no sé si escuchaste eso Marcito para que puedan hacerle una pregunta ah no 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 hay problema ah ya te voy a escribir acá entonces ya Charlie Carmona ¿no? Charlie Carmona Percy Labán e Irving Saavedra ah ya acá está la pregunta del Dario Popular para los chicos de Armonía 10 me dice ¿cómo están haciendo ustedes con este tema de los micrón con sus presentaciones porque ahora han aumentado las cifras de la justamente de los micrón ¿no? ¿cómo están trabajando ustedes? Armonía la pregunta del Dario Popular bueno buenos días nosotros estamos trabajando bueno ya esto la empresa la mayoría todos los músicos por decirlo y personal técnico también todos ya tenemos la segunda dosis y la mayoría tiene la tercera dosis ahora en los eventos los eventos que estamos realizando que no son muchos porque por parte también de las municipalidades locales de cada ciudad hay unos que te suspenden los eventos a pesar que cuentas con todos los protocolos ¿no? contamos con todos los protocolos de la ciudad mayormente no están llegando a realizar los eventos porque llega la municipalidad y por encargo de ellos se cancela por más que tengan los permisos y los protocolos y bueno en cuestión de tratar de evitar el contagio nosotros siempre mantenemos la distancia bueno no es una cuestión de que quizás nos digan no eres sobrado que esto es una foto sino que también son protocolos que ya puso aquí son reglas que ha puesto acá la empresa no tanto por la seguridad de nosotros como la seguridad de los que asisten a los eventos muchas gracias solo recordarles amigos gracias por conmigo creo que ya no hay más preguntas verdad agradecerles a todos ustedes también por su apoyo valiosísimo con que trabaja conmigo ahí está conmigo le voy a mandar la información y esta oportunidad la estoy grabando también le ruego por favor que me faciliten fotos a Monía 10 DJ criminal también sí tenemos de la combinación para fortalecer a los colegas y en sus notas que una foto vale por mi palabra de parte de IP comunicación muchísimas gracias estamos trabajando acá con Raúl ya varias compañías gracias a vos por la confianza amigos gracias también porque sé que se han dado su espacio ya muchísimas gracias sé que todo va a salir bien con mucha fe ¿no? Raúl algo rápido que quieras agregar muchísimas gracias Irene a la prensa que se ha hecho presente esta mañana a los muchachos de Combinación de La Habana y a Ancarlo de Chicha Criminal a la gente de Armonía 10 un gran abrazo para ellos Brunalita estuvo fuera de Lima no se ha podido conectar me dijo que estaba haciendo lo posible pero no se pudo así que se extiende las disculpas del caso pues nada los esperamos muchísimas gracias a la prensa nuevamente están todos invitados al festival a través de Irene pueden recabar la información para que puedan llegar ustedes también ok los queremos a todos presentes necesitamos de todo su apoyo para la difusión del evento una vez más mil gracias muchísimas gracias a todos gracias a todos amigos de la prensa muchas gracias también gracias a todos gracias a todos gracias a todos